¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviatory y estamos aquí en Science Row 4, en el siguiente episodio, porque he perdido la cuenta. Vamos, ya sé que dije que no iba a hacer muchas secundarias, pero esta sí que voy a hacerla porque el arma, la recompensa es la Dubstepadora y todo el mundo sabe qué es la Dubstepadora. Así que, reunirse con Keith en la nave. Está haciendo un par de secundarias, acabo de liberar esa torre. ¿Me he cambiado la ropa? Mira, Galán, quiero ir lo más Matrix posible y lo otro, era muy raro. Así que nada, ahora vamos a ir con este traje, que también me ha gustado, vi una americana también bastante bonita. Pero ahora me va a apetecir el traje, así que nada. Todo esto es lo que parece a la gente Smith, pero no se le puede cambiar nada. Ni la corbata, ni la camisa, ni el rollo. No hay un traje así predefinido, vaya. Vale, vamos allá. Me está dando un poco la migraña, me tengo el ojo muy mal de... me duele, lo tengo muy rojo hoy. Pero bueno. Otro clúster. Vale. Pues ahora volvemos a la nave, como recordáis. No sé si fue en el episodio anterior. No me acuerdo. ¿Cuántos he hecho ya de Science Road? Ya hemos salido del mundo... de la simulación, de lo que sería Matrix, y ahora entramos aquí. Y esta es por fin la primera vez que podemos entrar en la nave, como tal. Vamos a ver qué cosas hay. Estamos en la nave. Vale, no hay nada aquí. Nada. Y aquí tampoco hay nada. Muy bien. Corre. Ah, no tenemos poderes, se nos... no tenemos... golpeamos con la mano y poco más. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está...? Da igual. Vamos a ver con este. I've been thinking a lot about those days on the campaign trail. I bet we can use a lot of those techniques against the ZIN. Sounds like a strange comparison, but okay. Vicepresidente Romance. Look, you're my boss. I just can't let that dynamic get ruined. What? Está desnuda, eh. Termina la carrera. What? ¿Qué dice de carrera? Ah, voy a investigar un poquito la nave, tío. Qué guay. Una sala de... Relax. No estaba... ¿Dónde está la chica? Kinsey. ¿Dónde está Kinsey? Está la tía. Creo recordar... Eso de Romance no era que te los tirabas. Que te podías tirar toda la tripulación. Eso lo vi en un vídeo. Que Romance era... Te tirabas a la tripulación. Pero no sé... ¿Dónde está la chica? Chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí no, ¿no? No, acabo de bajar. Ahí no está. De hecho, este... Este creo que es el único que no te acepta el Romance. Eso realmente no va a funcionar para mí. Espero que lo entiendes. Me sale... Me sale que es aquí, pero... No, no es ella. Bueno, pues... No sé. Ya la encontraremos algún día. Yo quiero el Romance con todos. Los que vayamos desbloqueando. Pues vas desbloqueando gente en la nave y la rescatas. Ah, se va. Aquí, ¿no? No puedo ir a ningún otro refugio. Vale. ¿Cuál es la misión? ¿Te acuerdas de que estoy en la nave y la desbloqueando? ¿No se va a ir a la nave? ¿Qué? ¿No se va a ir a la nave? ¿Que viejas técnicas? ¿Vale? ¿No se va a ir a la nave? Estaba como si... No, tío No me gustan nada Aunque ahora va a ser más fácil Porque ahora no hay lag En serio, es para la misión secundaria Correr Bueno, vale Hay que correr, se corre, no tengo problema Los pío todas Me deja una Madre mía Madre mía, qué gusto Me acuerdo cuando lo hacía esto A 10 FPS Menos, menos, menos Qué gusto Ah, voy a hacer una baja mano cambiada Mientras juego a esto Me saco el oro, madre mía que me saco el oro Es que este juego es muy fácil, tío Lo que pasa es que tenía mucho lag Toma No Me queda una, ¿no? Me queda una Me queda una Corre No Corre Toma oro Y me han dado la dupe step ahora, entonces Ya tengo el arma dupe step Ojo Roto Madre mía Madre mía Más 5% Toma ya Toma ya Todavía súper épico Entonces ya tengo el arma dupe step Ah, pero todavía hay más Vale, 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 vale La misión no termina Vale, 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 vale La misión es Está compuesta por 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 varias Vale, vale, vale Será una carrera Una de combate Uno de Vale, vale, vale Vale, vale Por ahí no, por el puente, por el puente Creo que el objetivo final cuando tienes todos los clústeres y tal es energía infinita Oye, si no lo es, tiene que serlo Un coche, por favor Me apetece ahora conducir un rato No Espera, no Que me apetece Que me apetece conducir un rato A ver cómo te lo digo Me apetece conducir Un Smart Por mí, perfecto Lo que sea Incluso siendo lo lento que Te he dicho Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Yo tenía Yo tenía un coche, ¿no? Eh... Teléfono Es verdad Que podía llamar a mi coche Espera, espera Salte, 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 salte Vas a llamar a mi coche, tío ¿Era... ¿El Torx? ¿Era esto? ¡Sí! ¡Que tenía pinchitos y todo! ¡Buah! Este sí que era mi coche Dios Mi coche cuando empecé la serie ¡Qué guapo, tío! Que tenía pinchitos en las ruedas ¡Ay, que nostalgia! ¿Cómo me va a poner? Hace un año y por ahí Y luego se me romperá ¡Eh! ¿Qué va a pasar? Espera, espera ¿Qué coches tenía? Eso que decía Destructor Era... A ver Guau Los Linder El destructor era el tanque Ah, pero el tanque no lo voy a poner ahora El tanque es súper incómodo ahora De hecho, ¿qué poco? ¿Puedo ir en coche? No sé Me apetecía verlo El coche Como no tengo GTA yo Pues eso de ir en coche Se me queda Se me queda un poco Se me va corto Vaya Corremos por las paredes Hostia Eso es lo que hay que hacer Y por eso está bastante alto Eso no va a ser un minuto De misión Ya ves ¡Qué edificios! No se te gasta la energía Corriendo por las paredes Está muy bien Bueno, no avanzas ¡Oh! ¿Caemos en eso? ¡Oh! ¡Qué guamo! Vale, a ver ¿Qué hay que hacer? Pero con una carnicería Generalizada Con armas ¡Qué arma, eh! ¡Ah! ¿Yo he generado esa bola? ¿Yo he generado...? ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, hola, 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 hola! ¡Genera agujeros negros! ¿Pero esto está roto? Esa arma de misión Pero... ¡Que guay! ¡Generé agujeros negros! ¡Qué horror! ¡Qué guapo, ¿no? Mira, se lo come Dios, con este juego realmente quisieron Probar mucha física Y mucho que es lo que podían hacer Y tal, pero está muy guapo Mira que lo atrae Que lo atrae todo Ahí, ahí, ahí Uy, míralo, míralo No creo que me haya salido ¡Que me cumme! Ahí va, que me cumme a mí también Que guay, generador de agujeros negros Antes de una misión de esto Pero con una Un lanzagranada, vaya Que disparaba una bomba muy tocha Pero me atrae, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía Pero me quedo atrapado Mis propios agujeros negros Madre mía Agujeros negros Todo esto para hacer la ductepadora, eh Vale, tenemos el bronce Sacamos el oro, sacamos el oro A 40 segundos, seguramente no Es que en la otra Venía mucha más gente Aquí hasta está vacío Y no me daba, no me caía tanto Aquí me estoy dando un montón Ya, tío Ya ves Me he caído todo el rato Vale, mola, 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 tío Me mola, me mola, me mola Me mola el rollo ¿Me queda un bronce? Sí, ¿no? Me lo he hecho muy mal Pero bueno Vamos, me ha hecho gracia Ha estado divertido Venga, hombre A pastarla Como mal, presidente Camisa y corbata Como un señor 800.000 Mota de eso Ale Venga, hombre Caos de la simulación Hay... Sí, sí, ha hecho una LOL No No sé ¿Por qué tengo puesto Que pueda unirse la gente A mi partida? ¿Tengo puesto eso? ¿Cómo se desactiva? No quiero que entre nadie, tío Mientras estoy grabando Estaba con las tropas ZIN ZIN Patrols son como Campaña A veces Venga, a veces Venga, a veces Venga, a veces Venga, a veces Vale, pues Vamos allá Que no, tío ¿Quién es ese? Al final Tendré que volver A que nadie Se pueda unir Que raro O sea Nunca Nadie había querido Unirse a mi partida Vaya Pero en online ¿Cómo va? Que él Entra también Siendo el presidente Es que no sé Cómo va online A lo mejor Es un amigo De Steam Mío Amigo mío Compañero Y no me estoy enterando Eso se cogerá Más tarde No puedo Ni con el hielo Con el hielo Puedes coger algunos Boom No, no llego Vamos Matar tropastín Perfecto Con la ametralladora Por ejemplo O puedo usar el No Era el El lanzacuchillos Esta arma Me la Se la haría de una misión O algo Y no me he enterado Hasta ahora Está muy rota ¿Eh? ¿Lo has visto? Para putos Juchillos Se le acaba la munición Enseguida Y no se recarga Pero está muy guay Tío Para una situación así Si no, mira esto Violador Es un pene gigante Es un tentaculito Es un tentaculito Dice Espera, espera, espera ¿Cómo es? Ahí no lo dice Pero es violador Dice Muy popular en Japón Que es un poquito De todo, ¿no? Perspectiva Una buena forma De hablar de una torre Honor Zinia Que gol Atrás del Zinia Que se me cago en estar Vale Pues hay que escalar Una torre ahora Pero es que Ni punto de comparación La comunidad de ahora Con el Con el antiguo ordenador Me cago en tal Bueno, vamos a hacerlo Poco a poco, va Va, a ver si nos podemos No caernos ni una sola vez Y luego nos tiramos Y hacemos otro vídeo Esto de Vale No, 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 no Mira, mira, espera Mi cluster Mi cluster No, 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 no Lío Estamos bien Este es el punto de control, ¿no? No Leche Salta Vamos No Hay que cargar el salto Tranquilos Hoy conseguimos la arma Dupe Step Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hoy la conseguimos Por mis cojonazos Que sí, que sí, que sí Que te lo juro Hoy la conseguimos Nos la hacemos Nos la hacemos Ahí sí que es del hielo ¿No? Puede ser que no Espera, vamos a intentar Una vez más Ah, no, no, eh En serio, sí que es, tío Vale, hay un punto de control Espera, espera, espera Espera Vale, hay que seguir subiendo ¿Por ahí? No, 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 no No, 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 no Espera, espera, espera Espera Por ahí, por ahí Espera, espera, espera Me dejo clasher Pero no da igual Eh Na, na, na Por aquí Vale Ahí Ahí Ahora Vale, vale, vale Una pared, una pared Ahora Vamos Vamos Espera No, 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 no Espera No 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 Podría haberme intentado pegar la pared Pero no, no he pensado En este momento No he pensado en nada Oh, como se iba al punto de control, tío Había una forma de ir al punto de control ¿Cómo era? ¿Te lo decía aquí? ¿Puede ser? Aquí Bajando aquí ¿No? ¿No? ¿Era así? Sí No 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 me ha metido en el punto, tío ¿Cómo se va al punto de control? Cago en la leche Un error y abajo, tío ¡Qué asco! Ah, ¿y cómo se va al punto de control, tío? ¿Cómo se hace lo del punto? Me lo han dicho En algún momento ha salido en la pantalla Pero no lo he leído Bueno, va A mí tengo que intentarlo Es más fácil subir sin 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 seguir línea, eh O sea Sin seguir líneas lógicas ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es lo que pasa por correr sin seguir líneas lógicas Vale, aquí Vale, vale, vale Aquí hay un punto ¿Y ahora qué hago? Punto de control activado ¿Ya está? ¿Cómo loco? ¿Y cómo vuelvo al punto? ¿Sí quiero volver como vuelvo? No te lo hice Pues yo recuerdo que antes podías O sea, que podías Sí, volver al punto Si fallabas Volvías al último punto de control ¡Uuuh! Me estoy atravesando ahí Ahí he atravesado Un buen trecho Lo raro es que esto no me esté dando nada de ver Digo, cero Pues está muy bien hecho, la verdad ¡No! ¡No, no, no, no! Venga, 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 venga Por favor Venga, por Dios ¡No! ¡No, por favor! Venga, hombre Vamos No, he girado por el otro lado ¡No! Otra vez ¿Cómo vuelvo al punto de control, tío? No ¿Alto? ¿Algo, tío? No No sé Pues nada No sé volver al punto de control De todas formas Creo que el último punto de control Que he activado Porque no los he activado todos Estaba más abajo De donde estoy ahora Así que nada A subir Venga Nos pillamos un clúster de regalo O sea, que está aquí Está aquí Es que es esto Es que es esto Es que es esto Es que es esto Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ya está ¡Wow! No es la más alta de las torres Pero la hemos activado Vale Dos de cinco Ahí hay otra Ahí hay otra Que mate a alguien Perfecto Vamos ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡A lo Matrix! Ya está Espera, hombre Que más fu... No, más fu... Uy, va, la moto Más fuerte No me digas más Chaval, eres mierda Había otro, ¿no? Ah, no Ya está Eh, mejoras Combate Ah, munición explosivo Munición fusil ¿Puedo? ¡Puedo! A lo mejor tendría que ahorrar dinero Para la Dubstep Porque no sé si es gratis Reúnete con Kizer ¿Otra vez te voy a volver? ¿Me vas a hacer volver a la nave? ¿Me vas a hacer volver a la nave otra vez? ¡Joder! A la nave, tío Cortamos ya, eh Este se me ha quedado largo Para una secundaria Saltando no consumes energía De hecho, la recuperas Dios, pero... ¡Ah! ¿Y esto? Y no siquiera es un mapa pequeño, eh ¡Oh! Logro desbloqueado Por conseguir cien... ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? Por correr cien metros Algo así Cien kilómetros Algo así será Tiempo de aire en supersalto Me quedan muy pocos segundos 1442 de 1800 Solo tengo que estar 400 segundos ¿Qué son? ¿Cuántos minutos son? Estar en el aire ¿Cuánto tiempo tengo que estar en el aire? ¿Ya ves? ¡Esta un poco otra la esta! ¡Vamos! Adentro Me lo he pasado ¿Dónde está la tía? La tipa esta Tiene que estar En algún lado ¡Oh! ¡Dua Barrelroll! ¡No! ¡Para que la tierra se ha destruido! ¡Bien! ¡Sí, tío! ¡Vamos a probarla! ¡Pues ahora voy a cortar! ¡Y ahora enseguida la probamos! ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Pues al lío! ¡Ya no tiene más! Pero Es lo que mola Una última vez Una última vez ¿Ya está cargada al 100%? Pues ¡Ahora! Ah, no se ha cargado al 100% Da igual Bueno Pues con nuestra dustepadora Terminamos y ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!